A todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Pues sí, y en circunstancias normales estaríamos ante un encuentro vibrante. Aunque no estoy de acuerdo con eso de que los amistosos no importan demasiado. Yo, la verdad, es que no considero que esto se tome a la ligera. Y espero que hoy nos ofrezcan un partido como otro cualquiera. Con suerte veremos algo más importante, atrevido. Y quién sabe si delante ha habido la experimentación. Además, porque estos partidos son para eso también. Creo que no puede haber mejor rival con el que ponerse a prueba. Las oscuridades llegan otra vez a la cancha. Bittmer. Prefiere jugar en largo. Everton Ribeiro. La domina Neymar. Hoy acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Comitió un error infantil al no medir esa entrada. Brasil acaba de regalar un penalti. Los jugadores están protestando, pero el árbitro tiene clara su decisión. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Un gol y lo clava para poner a su equipo por delante. No falla desde los 11 metros. Lo engañó por completo. Perfecto. Ha marcado perfectamente el movimiento. Le ha tirado al lado contrario para conseguir el gol. Golazo. Ha marcado perfectamente el movimiento. Suiza con un golito que le vendrá de lujo. Ya se han puesto en ventaja. Otro gol puede ser definitivo. Bitmer. Brasil se está centrando claramente en cerrar la defensa y que no empeore más la situación. Con otro gol en contra, ojo, el partido se les pondría muy cuesta. Buena salida. Consigue salir. Centro, se le va buscando el remate. Por poco, solo unos milímetros. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Neymar. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Busca el disparo. Eso está muy lejos. Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad que no lo hizo bien. A wey. A wey. y se ve obligado a retroceder a kanji brasil tiene un dilema irá por todas ahora o aguantar y reorganizarse en el descanso brasil no se ha rendido y ha conseguido su objetivo ahí hemos visto una cosa lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo es el partido se reanuda con tablas en el marcador era de esperar que pasara esto cuando juegan equipos de tan alto calibre ahora queda ver una cosa quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consigan para tener que poner toda la cara en el lanzador para salir victoriosos de eso no tengo duda un buen pase y podría colarse un gol entró intencionados o no la verdad es que este tipo de disparos son siempre una pesadilla para los porteros en una pesadilla es que con la defensa en medio la defensa en medio para el brazil después de 44 minutos es número 9 con charleston Llegamos al descanso con un buen sabor de boca Bueno, han logrado la épica, qué remontada El ruido en el estadio es ensordecedor y no es para menos Llegamos al ecuador de este partido Bueno, menuda locura de primera parte, ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones Falta, pues sí, sí, el árbitro la ha pitado Y le acaba de sacar tarjeta amarilla Me parece que esa es la forma que tiene el árbitro de decirle que se acabaron las advertencias Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas Rodríguez El Bedi Akanji Akanji ¡Qué calidad! ¡Richard Lissot! ¡Una muy buena parada! El perito es el fundamento, claro, pero bueno, tiene que intentarlo Vaya exhibición de pies La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Menuda birria de pase ¡Gabriel Magalhães! Busca a alguien que se ofrezca Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Suiza, lo ha hecho muy bien No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Esto podría ser muy interesante Abre el campo Recibe el balón en una buena posición Lo que tienen que hacer ahora Es reprimir la desesperación Y mantener la cabeza fría para seguir ¡Oportunidad! Muy bueno Y tira a puerta Vuelta a empezar Vuelta a empezar Seguramente la mejor opción Renan Lodi Neymar La victoria es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pide el final Salió el balón Número 22 Número 15 Se las ha apañado para conseguir espacio Número 5 Número 19 La verdad Ha sido una pica tremenda Y lo sabe No juega Número 11 Número 11 ¡Qué entrada más lea! Falta clara Bueno, ya sabía que sus acciones Le iban a acabar Pasando factura Brasil Número 20 Número 20 2 hombres amonestados Filip Coutinho Número 8 French Número 16 There will be one minute at a time Un balón en largo Pero pida Y se le ha torcido la mira El árbitro da por final y pago el encuentro Qué exhibición de virtudes, paciencia y penacidad Nunca se rindieron y al final logran la recompensa Rich Anderson, hombre del partido No hay discusión posible, ¿para qué engañarnos? Antes de marcharnos, ¿cuáles son dos impresiones del partido? No hay discusión posible, ¿para qué engañarnos?